Hola a todos, mi nombre es Tinguur y sean bienvenidos a un capítulo especial de WRPG. Con la llegada de la esperada película de Warcraft, decidí prepararme un poco para no perderme mucho en el argumento que tomará la película. Así que repasé un poco la historia de Warcraft, lo que me llevó a estudiar el origen de todo esto. Del primer videojuego de batalla táctico en tiempo real de Blizzard Entertainment. Y ya que estaba estudiando esto, pues no me costaba nada dedicarle un capítulo de WRPG a esta gran franquicia. Así que mejor prepárense para ver mapas de 8 bits y darle órdenes a caballeros y orcos borrosos. Hoy hablaremos de Warcraft, Orcs and Humans. Antes de hablar del videojuego en sí, tal vez sea mejor si le dedicamos un minuto a la historia de la compañía, Blizzard. La cual antes poseía el nombre de Silicon and Synapse. Así es, Blizzard no siempre estuvo este logo. De hecho, la empresa mantuvo este nombre durante 3 años, donde cambiaron su nombre al de Chaos Studios, con colores rojos totalmente radical. Pero por temas legales, ya que otra empresa poseía este nombre, tuvieron que volver a cambiarlo. Por lo que el presidente de la compañía dijo, Eh, fuck it. Ni siquiera queríamos ese estúpido nombre. Ahora seremos Blizzard, con color azul, que es mucho mejor que el rojo. ¿Estás seguro de que esto fue lo que dijo el presidente de Blizzard? ¡Por supuesto! Ahora quítate ya que me estoy olvidando algunas mentiras. Como iba diciendo, fue después de renombrarse como Blizzard, que al poco tiempo, ese mismo año de hecho, lanzaron su primer gran éxito. Warcraft. El primer título que desarrollaron para computadora. El cual les permitió anclar de forma segura en la industria de los videojuegos. Inspirados en universos de fantasía, tales como el de la Tierra Media de John Tolkien, Dungeons and Dragons y Warhammer Fantasy. Los desarrolladores de Blizzard buscaron dar su gran paso dentro del panorama de fantasía clásica. Y para aquellos que sean quisquillosos, estoy consciente acerca de, de los vikings. Pero, por favor. Eran vikingos secuestrados por extraterrestres. Tiene tanta fantasía como si Depredador apareciera en la serie de vikings. Que, por cierto, el actor que interpreta a Ragnar en Vikings, Travis Fimmel, interpretará a Anduin Lothar en la película. La historia presentada en el videojuego era simple. Pero para los tiempos que corrían, era más que épica. Todos los nerds adictos a los juegos de rol, lo único que querían era batallar contra orcos o jugar a ser orcos y batallar contra humanos. Ah, no ha cambiado mucho ahora que lo pienso. Que era justo de lo que trataba Warcraft. El título muestra dos campañas a seguir. La campaña humana, en donde puedes jugar con los hombres del reino de Azeroth. O la campaña de los orcos, donde puedes jugar con las fuerzas invasoras dirigidas por el señor de la guerra, Black Hand. La crítica recibió este juego táctico como una joya. Porque a decir verdad, no existían muchos títulos los cuales te permitieran jugar como los malos de la historia. De hecho, ni hoy en día se suele ver eso. Y era muy interesante el poder probar el juego con ambas campañas y ver ambos lados de la guerra. Aunque para ser sinceros, las misiones en ambas campañas eran muy parecidas. Solo cambiaba el trasfondo del por qué te encomendaban cierta misión. Pero en vez de seguir hablando de Warcraft desde un punto de vista externo, ¿Qué tal si mejor nos vamos introduciendo en el videojuego y vemos cómo es? Veamos quién le da nostalgia a la intro. El pechal el país estábamos muy parecidas, y seguían los pueblos de la vida. Hijo y justa. Los bienes robustos de la guerra son todos los pueblos del rojo. Y los traído del rey, duraron la paz siempre para la?". Los derechos humanosran los pueblos de la guerra. y el esposo de la profecía de morta, mientras que otros se rodean las escenas de las muertes de la noche. Unimagined fueron los poderosos poderosos de sus malas malas, que se derrían de los los huesos de la Underworld. Con un ingenioso arsenal de weaponry y poderoso de la magia, estos dos fueros se desplazen en el contexto de la cunidad, la inteligencia y la brute de la fuerza, con el victor Por ahora concentrémonos en la historia, que, como algunos ya sabrán y otros podrán haberse dado cuenta, si bien la idea del videojuego es simple, es decir, humanos contra orcos, se nota mucho empeño por parte de Blizzard para brindar el mejor panorama que se les pudo ocurrir, dándote tierras y lugares con sus propios nombres fáciles de recordar, con diferentes organizaciones que componen el mundo, dándote la oportunidad de ver y conocer mejor la forma de pensar y actuar de los humanos y orcos desde ambos puntos de vista, en lugar de concentrarse solo en uno como es usual. Para ser exactos, Blizzard no se detuvo con el videojuego, los manuales que podías conseguir para dicho título explicaban mejor el trasfondo de este universo de fantasía. De hecho, si bien muchas ideas con respecto a lo ocurrido durante la primera guerra fueron inventadas mucho después del lanzamiento del primer Warcraft, notarán que ya existían personajes que luego serían importantes en el universo de Warcraft, tales como el Rey Lain, Sir Lothar, Black Hand, Karona, Medivh, entre otros. Dejando la historia, al menos por el momento, he aquí el juego. Como verán, hay ciertas cosas que no han cambiado. Está el clásico mapa en el cual controlamos la situación con vista aérea, y una enorme extensión del mapa que estará en negro hasta que enviemos alguna unidad a que investigue la zona. Los controles sí que son diferentes a los que estamos acostumbrados a usar hoy en día en un juego táctico en tiempo real. Para seleccionar a un personaje, basta con hacerle clic con el botón izquierdo del mouse, pero para moverlo, es necesario hacer clic en el botón mover de la pantalla, o, gracias a Dios por esta idea, aprietas la tecla M y podrás seleccionar a donde quieras que vayas de forma más rápida. También, como verán, no sirve de nada hacer clic y arrastrar el mouse para seleccionar a más de un personaje de forma rápida. Para esto, se debe mantener apretado la tecla de Control, y ahí recién podrás seleccionar a cuantas unidades como quieras. Bueno, para ser exacto, un límite de 4 a la vez. Para poder mover la cámara por el mapa, tendrás que mover el mouse a los bordes y hacer clic cuando aparezca la flecha, o usar el pequeño mapa en la parte superior izquierda, donde tus personajes se mostrarán como pequeños puntos de colores. Verde para los tuyos, rojo para el enemigo. De esa forma podrás estar al tanto de todo lo que sucede en el mapa. Ahora, si ustedes creen que porque este es un título de la vieja escuela, va a andar a una velocidad súper lenta, pues tienen razón. Esta es su velocidad normal. Muy adrenalínica, ¿verdad? Por suerte, este juego te permite regular la velocidad, por lo que puedes aumentarla o disminuirla. Y sí, puede disminuir mucho más que esto. El objetivo del videojuego es recolectar los recursos que te proporciona el mapa para poder levantar diferentes edificios, aumentar tu población, crear un ejército, y destruir la base enemiga antes de que estos formen su propio ejército y te destruyan a ti por no saber jugar. Existen diferentes clases de personajes a manejar durante el juego, los cuales tendrán sus determinadas utilidades. Los cuales son Peón, Aldiano. Ambos se encargan de recolectar los recursos, tales como dinero y madera, con los cuales podrás construir edificios. Grunt, Soldado. Estos cumplen el papel de infantería. Lancero, Arquero. Esta es la unidad militar encargada de los ataques a distancia. Rider, Sir. Estos cumplen el papel de la caballería, siendo más fuertes y rápidos que la infantería. Catapulta y Catapulta. Cumpliendo con el papel de artillería. Necrolita, Monje. Cumpliendo el papel de magia de apoyo. Brujo, Conjurador. Cumpliendo con el papel de magia destructiva. Estos dos últimos pueden ser fácilmente los personajes más poderosos en el videojuego. Cada tipo de personaje cumple su rol importante en la construcción de una ciudad. Si bien no todos están disponibles desde el inicio del juego, cada tipo de personaje se irá introduciendo poco a poco entre misión a misión, para que el jugador pueda ir adaptándose a la función de cada unidad. Para poder producir dichas unidades, es necesario poseer los edificios determinados, además de que cada unidad poseerá su costo. Por lo que, aunque la caballería sea más efectiva que la infantería, es más difícil de hacer. Y esto es algo que el jugador deberá tener en cuenta si pretende ganar. Y también no se olviden de las granjas, las cuales son absolutamente necesarias, ya que de ellas dependemos si queremos agrandar la población a tu cuidado. Así que, recapitulando. Buscas y recolectas recursos para poder levantar los edificios necesarios, que te permitirán producir un ejército y erradicar al enemigo de la región. Básicamente lo que hay que hacer en cualquier tipo de juego de batalla táctico en tiempo real, o al menos por la mayor parte de ellos. Todo esto requeriría de planificación y de sumo cuidado para poder ganar. Pero la forma en la cual controlas a tus personajes se muestran muy diferentes a las conocidas hoy en día. Teniendo un sistema bastante arcaico, en donde toda acción es necesaria seleccionarla a base de un botón en la pantalla, tales como los peones y granjeros, los cuales tienen un botón para mover, detenerse, recolectar madera u oro, reparar y construir. Si no, deberás utilizar las teclas que estén asignadas para las órdenes indicadas, como la S para detener o la H para recolectar recursos. Y esto se repite con las demás unidades, poseyendo las unidades militares botones para seleccionar el ataque. Y las unidades están programadas para defenderse por sí solas en caso de ser atacadas por una unidad enemiga. Hoy en día, muchas de estas opciones ya están programadas para que actúen de forma automática con simplemente seleccionar el lugar con el mouse, como por ejemplo al seleccionar una casa rota. Automáticamente ordenarás a tus personajes reparar dicha casa. La mayor parte de las unidades militares poseen comandos parecidos, no habiendo diferencias entre las unidades orcas y humanas, excepto con respecto a la magia, donde los monjes poseen la capacidad de curar unidades aliadas, poseen hechizos que le permiten revelar partes oscuras en el mapa con luz sagrada y volver a las unidades invisibles por un tiempo limitado. Por otro lado, los necrolitas también pueden revelar partes ocultas en el mapa, pero ellos no curan, sino que reviven unidades asesinadas con necromancia por un tiempo limitado, y pueden volver invulnerables a las unidades aliadas por un tiempo limitado. Los conjuradores pueden lanzar una lluvia de fuego que daña tanto unidades como edificios enemigos, y son capaces de invocar escorpiones gigantes y elementales de agua, que luchan contra el enemigo durante cierto tiempo hasta que estos se desvanecen. Mientras, los brujos pueden invocar la pestilencia, lo que afecta tanto unidades como edificios enemigos, y son capaces de invocar arañas gigantes y demonios, que luchan contra el enemigo durante cierto tiempo limitado hasta que estos se desvanecen. Ambas campañas poseen 12 misiones en total, en las cuales ocurrirán diferentes sucesos que contarán la historia de la guerra, con, por supuesto, desenlaces diferentes según la campaña que elijas. Por parte de las misiones humanas, estas corresponderán en su mayor parte en defender las tierras de Azeroth, para luego comenzar operaciones de ataque e ir reduciendo las fuerzas invasoras. Entre esas misiones, se incluye una misión de rescate para ubicar a Sirlotar en las minas de la muerte, la cual es una de las pocas misiones en donde no tendrás que levantar edificaciones, sino que avanzarás con las tropas que dispongas para cumplir el objetivo. También se menciona una misión para detener al malvado hechicero Mediv, así como la traición de Carona, quien resultó ser una espía logrando asesinar al rey Lein, por lo que ahora todo el reino de Azeroth se encontrará a tu cargo en esta guerra. Al final de esta campaña, consigues erradicar a toda la horda, recobrando la paz para todo el reino y comenzando las investigaciones necesarias sobre el portal del cual provinieron los orcos. Por parte de la campaña de los orcos, eres un comandante que irá subiendo posiciones tras demostrar tus talentos en la guerra, donde las misiones corresponderán en invadir las tierras de los humanos. En esta historia se demuestra la crueldad de los orcos, en especial por la misión en donde debes buscar a Griselda, la hija de Black Hand, el propio líder, quien ha huido con el ogro Turok, y asesinar a ambos a sangre fría por su traición. Después de algunas misiones, tú y tus hombres están dispuestos a derrocar a Black Hand, que ha comenzado a mostrarse débil y colocarte a ti como el nuevo jefe de la horda, por lo que se puede deducir que en la campaña orca, tú juegas como Orgrim Duhammer, quien es el responsable de la revuelta en contra de Black Hand, al menos en teoría. Aquí también se menciona a Carona como una potencial espía, la cual debes rescatar y obtener la información necesaria, para comenzar a eliminar de una vez por todas a las fuerzas principales del Rey Laine. La historia termina contigo como el nuevo señor de la guerra, que logró apoderarse de las tierras de Azeroth, donde fuentes te informan de más tierras para conquistar al otro lado del mar, y el Consejo de la Sombra continúa experimentando con el portal por el cual llegaron a Azeroth, para poder invadir incluso otros planos existenciales. Por lo que sabemos, según la historia que fue compuesta durante todos estos años, la primera guerra fue ganada por los orcos, así que la campaña de los orcos posee el final verdadero, por así decirlo. La música y gráficos, si bien no parece algo que haría explotar tu cabeza, para la época era bastante impresionante los resultados logrados en este videojuego, pero lo que definitivamente se ganó el corazón de los fans, fue su ambientación en el rol de ambos lados de esta guerra, y su jugabilidad avanzada, a lo cual se incluía el poder jugar en forma multijugador online, lo cual te permitía retar a uno de tus amigos a una batalla en donde intentarían destruir las fuerzas del otro, poseyendo 20 mapas para seleccionar, además de que Warcraft fue uno de los primeros RTS en utilizar generadores de mapas, y todo esto funcionando a través de modem o redes locales. También debo decir que en un principio no había voces, en la introducción original de Warcraft no había voz de presentación, era solo música con subtítulos, en lanzamientos posteriores pudieron agregar voces, lo que incluye a las unidades del juego. Para aquellos que tengan curiosidad acerca de los requerimientos que pedía este juego, y en qué computadoras era compatible, pues Warcraft salió primero para MS-DOS, y posteriormente una versión para Macintosh salió a la venta en 1996. Estos eran los requerimientos para ambos lanzamientos. Warcraft fue todo un éxito, logrando conseguir múltiples premios y reconocimientos a lo largo del tiempo, presentaba un ambiente totalmente clásico y atrayente basado en la fantasía, pero también su éxito es debido a su excelente funcionalidad con respecto al modo de jugarlo, presentando una jugabilidad rápida, dinámica, fácil de entender y manejar. De hecho, Warcraft surgió en lo que algunos conocen como la nueva época de los RTS, o sea, Real Time Strategy, traducido como Estrategia en Tiempo Real. El primer videojuego de este género se cree que fue programado en los 70, pero yo tan solo tengo confirmación de que los primeros lanzamientos al mercado de este género fue en los 80, con títulos como Ancient Art of War, Command HQ, Herzog, Nether Earth, Stunkers, entre otros. Pero fue después de los 90 que títulos como Doom II revolucionaron el sistema de juegos de los RTS, lo cual creó la base que utilizarían otras franquicias como Command & Conquer y el propio Warcraft, por lo que Warcraft no es tan solo una base importante en la compañía de Blizzard, también podemos tratarlo como un partidario importante para una nueva generación de los RTS. Bueno, por el momento eso es todo. Y espero que lo hayan disfrutado como también espero tenerlos presentes en otro capítulo de WRPG, donde seguiré analizando más juegos clásicos de fantasía. Así que, ahora ya sabemos el enorme éxito e importancia que tuvo Warcraft en la industria de los videojuegos. Veamos si puede ocurrir lo mismo en la industria cinematográfica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!